Hola amigas, ¿cómo están? En este tutorial vamos a tejer una blusa con franjas y un moño. Esta blusa la vamos a tejer con dos agujas. También esta blusa es muy fresca y la podemos utilizar en el verano. El punto que vamos a hacer es muy sencillo, es el punto jersey y solamente se teje derecho y revés. Esta blusa la vamos a iniciar con un borde de piquitos para que no se enrollen las orillas. Y en el borde del cuello le vamos a poner un detallito de un moño que se ve muy bonito. Esta blusa es como para una talla grande. De la parte inferior mide 54 centímetros. En la parte de las axilas le hice unas disminuciones y mide 48 centímetros. Y de lo largo, desde el borde de piquitos hasta el cuello mide 40 centímetros. Si ustedes son más altas, tejan más franjas. Los materiales que utilicé son los siguientes. Estambre en color gris utilicé 150 gramos. En color beige utilicé 50 gramos. Y del estambre rojo, que va a ser desechable, utilicen sobras que tengan, pero que sean suficientes para levantar como 200 puntos. Voy a utilizar separadores, tijeras, aguja estambrera, agujas circulares número 3. Y voy a utilizar separador de puntos. El grande lo voy a utilizar porque solamente tengo unas agujas del número 3. Si ustedes tienen dos pares de agujas del número 3, no van a necesitar el separador grande. Voy a iniciar con el borde de piquitos. Y voy a utilizar un hilo desechable, que va a ser provisional porque después vamos a quitar. Voy a iniciar haciendo el nudo deslizado. El borde de piquitos es múltiplo de 3 más 2. Voy a levantar 201 puntos, que es múltiplo de 3 más 2, van a ser 203 puntos. Y los voy a levantar de la siguiente forma. Voy a pasar la aguja para levantar un punto en derecho. Lo saco, lo giro y lo monto sobre la aguja. Y no ajusten demasiado. Vuelvo a pasar la aguja, tomo la hebra y la monto sobre la otra aguja. Vuelvo a pasar la aguja, tomo el estambre y lo monto sobre la aguja. Esta forma se me hace muy sencilla porque iniciamos con una hebra corta y podemos montar todos los puntos que queramos. Si a ustedes se les facilita otro método, montenlos en la forma que ustedes se sientan más cómodas. Ya que terminamos, cortamos el exceso de estambre. Este hilo lo vamos a descartar. Ahora voy a iniciar con mi color gris. Voy a hacer el punto jersey y voy a iniciar la primera vuelta en revés. Voy a pasar la aguja. Paso el hilo. Y ya saco el punto. En el segundo punto hago un revés y voy a tomar las dos hebras. Esto lo hago para que queden un poco más sujetas. Pero ya vamos a tejer solamente una hebra. Voy a tejer cinco vueltas en punto jersey. El borde de piquitos no lo vamos a tejer en forma circular. Y esta primera vuelta va a ser en revés, la siguiente en derecho, la siguiente vuelta en revés. Así hasta completar cinco vueltas. El último punto de borde siempre lo voy a tejer en derecho. Al inicio de cada vuelta, el punto de borde lo voy a pasar sin tejer a partir de la segunda vuelta. Ya terminé las cinco vueltas. Ahora vamos a hacer esta secuencia. El punto de borde lo paso sin tejer. Hago un derecho. Dos puntos juntos. En derecho. Una lazada. Y vuelvo a repetir. Un derecho. Dos puntos juntos. Y una lazada. Y repito. Un derecho. Dos puntos juntos. Una lazada. Esto vamos a estar repitiendo. Derecho. Dos puntos juntos. Lazada. Derecho. Dos puntos juntos. Y la lazada. Y la lazada. Así vamos a tejer todos los puntos y el final lo hacemos juntas. Ya voy a terminar la vuelta. Lazada. Un derecho. Y el último punto de borde en derecho. Y el último punto de borde en derecho. Esta vuelta es única. No se vuelve a repetir. Ahora vuelvo a hacer cinco vueltas en punto jersey. Esta vuelta es toda de revés. Incluyendo las lazadas. La siguiente vuelta la hago de derecho. Y así hasta completar cinco vueltas. Ya terminé las cinco vueltas. Ahora vamos a doblar los bordes para unirlos. En estos nuditos que se ven. Este nudito no es el primero. El primero lo vamos a tomar de aquí de la orilla. Este va a ser el segundo. Recuerden que el primer punto lo pasamos sin tejer. Y si no tomamos ese punto al final nos va a hacer falta. Ahora doblamos los bordes. El primero va a ser un poquito más difícil. Pero todos son muy sencillos. Paso la aguja por el primer punto. Y paso la aguja por el punto del otro extremo. Tomo la lazada. Y lo saco por los dos. Con cuidado para que no se le saquen los puntos. Y ya sacamos este punto. Y ya están unidos. El siguiente. Tomo el nudito. Lo pongo sobre la aguja. Y ahora tejo los dos juntos. Y ahora tejo los dos juntos. Tomo el siguiente nudito. Este tiene unas pelucitas de rojo. Voy a tratar de no tomarlas. Pongo el nudito sobre la aguja. Y los tejo los dos juntos. Tomo el nudito. Y los tejo los dos juntos. Tomo el nudito. Lo pongo sobre la aguja. Y los tejo los dos juntos. Y los tejo los dos juntos. Como ven, es muy sencillo de hacerlo. Y tengan cuidado que no se les vaya a pasar ninguno. Porque si no, no nos van a coincidir al final. Y en el borde ya se van formando los piquitos. Ya voy a terminar. Me quedan cuatro puntos. Y aquí están uno, dos, tres. Y el cuarto lo vamos a tomar aquí. Y si nos coincidieron todos los puntos. Si les falta alguno, quizás se brincaron algún punto en el camino. Y el último punto lo vamos a tomar de estas dos hebras. Es con lo que se forma la cadena. Y vamos a tomar el primero. Si al final les sobra un punto, no deshagan todo el tejido. Simplemente tejanlos todos juntos en el último punto. Ya terminamos nuestro borde de piquitos. Y ahora vamos a quitar el hilo desechable. Con cuidado vamos a ir sacando las hebras. Solamente fíjense cuál es la que corresponde y lo vamos a ir sacando con cuidado. Si no lo pueden sacar así, corten las hebras y va a ser más fácil que lo vayan sacando. Ya está listo el borde de piquitos. Esta es la parte de piquitos. Esta es la parte de piquitos. En la parte del revés queda un borde de nuditos. Y vamos a revisar que todo el tejido esté por el mismo lado, que no esté torcido. Porque a partir de aquí sí vamos a empezar a tejer en círculo. Aquí voy a tomar estas dos hebras juntas para tejerlas solamente en el primer punto. Voy a poner el separador porque vamos a tejer en círculo. Y hago el primer punto en derecho, ajustando bien las hebras para que no me quede hueco. Y ya vamos a tejer solamente con una hebra. Aquí vamos a hacer únicamente el punto derecho porque tejemos en círculo. Nueve vueltas de punto en derecho. Y este borde que queda abierto, al final lo vamos a unir con unos pequeños puntos. Y esto va a ser muy sencillo porque solamente hacemos el punto derecho. Ya terminé las nueve vueltas en punto derecho y vamos a hacer cambio de color. Paso mi separador. Tomo el siguiente color. Hago el punto derecho. Y aquí voy a tomar las dos hebras. Solamente para que se sujeten bien. Y ya que está sujeto, tejemos solamente con una hebra. Seguimos haciendo el punto derecho. Y voy a hacer diez vueltas con este color. Las franjas no me van a quedar del mismo tamaño, pero ese es el efecto que yo le quiero dar. Y ya terminé las diez vueltas. Paso mi separador. Y ahora voy a retomar el color de inicio. El color gris. Lo voy a retomar sin apretar para que no se me encoja el tejido. El hilo beige lo voy a dejar en espera. Y voy a continuar haciendo el punto derecho. Este lo dejo en espera. En el color gris hago quince vueltas. Y voy a hacer estas vueltas hasta unos centímetros antes de llegar a las axilas. Ya terminé las vueltas. Las franjas en color gris son de quince vueltas. Las de color claro o crema son de diez vueltas. Hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis franjas. En la franja número siete vamos a hacer disminuciones. Ya hice cuatro vueltas. En la vuelta número cinco vamos a hacer diez disminuciones en total. Y me van a quedar ciento noventa y tres puntos. Voy a hacer diez y ocho puntos. Después voy a hacer una disminución. Tejo dos puntos juntos. Vuelvo a tejer dieciocho puntos. Y luego una disminución. Al final me van a quedar tres puntos y los voy a tejer solos. Ahora tejo cuatro vueltas en derecho para hacer la siguiente disminución. Ya tejí las cuatro vueltas. En esta también vamos a hacer diez disminuciones. Y nos van a quedar ciento ochenta y tres puntos. Tejo diecisiete puntos. Y una disminución. Y sigo la secuencia. Diecisiete puntos. Una disminución. Ya que terminé la vuelta. Voy a tejer cinco vueltas más de ciento ochenta y tres puntos. Ya terminé las quince vueltas de la franja. Aquí tengo treinta y tres centímetros desde el borde de piquitos hasta la última franja. Que es más o menos la altura de mis axilas. En esta vuelta voy a separar frente, espalda y mangas. Tengo ciento ochenta y tres puntos y los voy a distribuir de esta forma. Esta va a ser la espalda. Y son setenta y un puntos. Para la manga voy a separar veinte puntos. La parte de enfrente voy a tejer setenta y dos puntos. Y la siguiente manga veinte puntos para que sean un total de ciento ochenta y tres. Voy a cortar el hilo gris porque ya no lo vamos a utilizar. Voy a hacer el cambio de color y voy a tejer los puntos hasta llegar al marcador. Ya que llegué al marcador voy a cerrar los puntos de la manga. Hago un derecho, un segundo derecho, paso el primero por encima y ya cerramos un punto. Un derecho, un derecho y paso el anterior por encima, un derecho, paso la hebra por encima y así voy a cerrar hasta llegar al marcador. Ahora voy a tejer todos los puntos hasta llegar al siguiente marcador. Ahora vamos a cerrar los puntos de la siguiente manga. Hago un derecho, otro derecho y paso la hebra por encima para cerrar el punto. Y así voy a cerrar toda la manga. Al final, otra disminución. El último punto lo vamos a pasar sobre la aguja porque va a ser nuestro primer punto. Y a partir de aquí, ya no vamos a tejer en círculo. Vamos a empezar a hacer disminuciones. Una al inicio. Y una al final en todas las vueltas. En la espalda nos van a quedar 51 puntos al final y en el frente 52 puntos. Vamos a hacer 10 vueltas en punto jersey. Iniciamos con una disminución. Y tejo todos los puntos en derecho hasta que me queden dos puntos sobre la aguja. Ya que tenemos dos puntos, los tejemos los dos juntos. La siguiente vuelta se teje en revés. Iniciamos con la disminución. Tejemos todos los puntos hasta que nos queden dos sobre la aguja. Ya nos quedan dos puntos y los tejemos juntos en revés. Y así vamos a tejer 10 vueltas en total. Ya terminé las 10 vueltas de disminuciones. Ahora vamos a cortar la hebra. Con la aguja vamos a hacer un nudito en el siguiente punto, en el siguiente borde que se ve. Y después vamos a perder esta hebra. Ahora vamos a tejer el frente de la blusa. Y voy a pasar todos los puntos en la aguja del lado izquierdo para poder empezar. Voy a tomar la hebra. Hago un derecho. Hago otro punto en derecho. Y cerramos el primero. Aquí voy a hacer algunos puntos con las dos hebras para que queden bien sujetos. Ahora quitamos el inicio y solamente tejemos con una hebra. Y vamos a hacer lo mismo. 10 vueltas en punto jersey. Con una disminución al inicio y una al final. Y ya terminamos la siguiente parte. Esta es nuestra manga. Con disminuciones en los bordes. Cortamos la hebra. Y con la hoja estambrera vamos a hacer un nudito también. En el siguiente punto paso la hoja y vamos a hacer ahí un nudito. Para que no se nos vayan a zafar los puntos. Ahora vamos a hacer una tira para el cuello. Ya monté 293 puntos en las agujas. Como solamente tengo unas agujas circulares. Los puntos los puse en un separador de puntos para dejarlos en espera. Voy a hacer 10 vueltas en punto jersey. El primero punto lo voy a tejer. Pero de aquí en delante. El punto de borde de inicio lo paso sin tejer. El último lo tejo en revés. Voy a hacer una vuelta en derecho. Una vuelta en revés. Y repito hasta tener 10 vueltas. Ya terminé las 10 vueltas. Voy a cerrar todos los puntos. Y voy a poner separadores. En el punto número 50. En el 92. 137. 188. 233. Y 243. Estas separaciones nos van a servir para mangas, frente y espalda. Ya terminé el último punto. Corto la hebra. Y hacemos un nudo. Este borde de cadenas lo vamos a dejar para la parte superior. Y aquí donde monté las cadenas es el que vamos a utilizar para unir a la blusa. Voy a mover los separadores. Siguiendo la línea de la cadena lo voy a poner en el extremo donde voy a unir la blusa. Ahora mis puntos que tengo en espera los voy a pasar a la aguja. Si ustedes tienen otro par de agujas pueden evitarse este paso. Yo lo hago porque solamente tengo unas agujas circulares del número 3. Ya que tengo mis puntos sobre la aguja. Voy a separar 10 puntos que voy a unir hasta el final. Esto lo hago porque no quiero que el moñito me quede en la orilla. Lo voy a recorrer un poco. Es la parte del frente. Y me quedan 42 puntos. Voy a iniciar con la tira. Donde está el primer separador. Y en el siguiente son 42 puntos que son los que vamos a unir en el borde. Voy a pasar la aguja por el primer punto para hacer un nudo. Después vamos a perder esta hebra. Vamos a perder esta hebra. Vamos a perder. Gracias. Ahora voy a iniciar, voy a pasar la aguja por el medio del punto y aquí en donde está el primer punto que vamos a unir voy a tomar las dos hebras de la cadena siguiendo la línea, paso la aguja, el separador lo vamos a quitar para que no nos estorbe, aquí no voy a ajustar mucho para que vean cómo se une el punto. Voy a pasar la aguja por el medio hacia atrás, tomo la hebra y lo saco en el siguiente punto, paso la aguja por el medio y tomo la hebra de atrás y lo paso por el medio del siguiente punto, saco el primer punto, ahora vamos a unir el siguiente, aquí donde sale la hebra, vamos a pasar la aguja y tomamos, en el siguiente punto tomamos las dos hebras, paso el hilo y abajo voy a pasar la aguja, donde sale la hebra la paso por el medio del punto, aquí está la hebra, la paso por el medio, tomo la hebra de atrás y saco la aguja en el siguiente punto y ya podemos sacar este punto que tejimos. Voy a acercar más la cámara, aquí donde sale la hebra, paso la aguja tomando las dos hebras del punto, paso la aguja por el medio hacia atrás, paso la aguja por el medio hacia atrás, y lo saco en medio del siguiente punto y ya podemos sacar este punto y así no se nota tanto la unión y solamente vamos a estar ajustando las hebras para que quede bien sujeto y seguimos uniendo paso el hilo paso el hilo y abajo voy a pasar la aguja en medio del punto que estamos uniendo de este por el medio del punto lo paso la aguja hacia atrás y la saco en medio del siguiente punto así vamos a unir todos los puntos nos tienen que coincidir hasta que lleguemos al separador ya llegué al último punto aquí hacemos el último punto quito el separador aquí al final ajustamos voy a pasar el hilo hacia la parte de atrás para hacer un nudo y cortamos la hebra aquí al final a la parte de atrás a la parte de atrás hasta que el�or ya estoy y ya está a la parte de atrás y va a pasar la parte de atrás ya terminamos en la parte del revés queda un borde en la parte del frente no se nota el borde queda más liso ahora vamos a dejar los siguientes puntos para la manga y donde está el separador vamos a iniciar a hacer lo mismo para unir la parte de la espalda ya terminé la parte del frente la parte de la espalda aquí van a ser las mangas o el tirante la parte de la espalda y aquí tenemos hasta el siguiente separador es la manga y estos 10 puntos que nos quedan los vamos a unir con los 10 puntos que pusimos en el separador ya están los 10 puntos vamos a unir siguiendo la línea vamos a hacer unos puntos para cerrar estos dos bordes con estas tiras sueltas vamos a formar el moño esta brita que nos quedó la vamos a pasar para atrás y la vamos a perder en el borde de piquitos vamos a hacer unos puntos para cerrarlo con el mismo hilo que nos quedó del inicio solamente vamos a hacer unos cuantos puntos para cerrar este huequito que nos quedó perdemos la hebra y cortamos el hilo ahora vamos a tomar una hebra larga con el color gris la vamos a poner doble estas tiras que nos quedaron las vamos a doblar para formar el moñito y vamos a pasar el hilo por este huequito que nos quedó vamos a dejar vamos a dejar una hebra atrás para poder hacer un nudo al final y la vamos a pasar antes de que se nos acabe el hilo ya que terminamos ya que terminamos por el revés vamos a hacer varios nuditos y vamos a perder estas hebras ya terminamos el moñito es un bonito detalle para nuestra blusa y ya terminamos de tejer esta blusa a dos agujas que tiene franjas un borde de piquitos y un bonito moño esta blusa también es muy fresca y para el verano nos viene muy bien esta blusa la hice porque ya tenemos una blusa a crochet para el verano y esta blusa es a dos agujas para el verano así ustedes ya tienen dos opciones diferentes espero que les haya gustado y las invito a que me acompañen al siguiente tutorial hasta luego un saludo ¡Gracias!